La primera semana de La Casa de los Famosos Cuatro Minutos no fue predecible. Talí, Carlos, Alfredo Adame, Rodrigo Romé, Clovis y Christian Estrada fueron nominados en los primeros días del Dialety. Gatti Carrera ganó el liderazgo de la semana, por lo que se disputó en competencia el derecho de salvar a uno de los nominados, eligiendo a Carlos para sacarlo de la zona de riesgo. Esto puso al público a elegir entre participantes sumamente queridos y conocidos, así que desde la primera semana vimos una competencia muy fuerte. Este lunes de eliminación, Talí, Alfredo Adame, Rodrigo Romé, Clovis y Christian Estrada ingresaron a la zona de eliminados para conocer quién saldría. La primera en salvarse por el voto del público fue la única mujer nominada, la actriz Talí García. Entonces se supo que el primer eliminado sería hombre y fueron descartándose las opciones uno a uno, quedando en riesgo únicamente Christian Estrada y Clovis. Finalmente, Nacho Lozano anunció al primer eliminado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, de Telemundo y fue Christian Estrada. El ex de Alicia Machado había tenido comentarios en contra desde que inició el Dialety por la polémica en la que ha estado envuelto por la manutención del hijo que tiene con Ferca, también es participante de LCDLF, pero en la versión mexicana. La eliminación de Christian también le impide seguir el coqueteo que se había dado con Génesis Salesca dentro del Dialety, así que al regresar a la casa, Clovis no perdió el tiempo y le regaló una rosa que él mismo hizo con una servilleta, para demostrarle que luchará por su amor. Por su parte, los habitantes gritaron Te amamos Christian y a tono de broma otro señaló, Clovis te cuida, Aleska.